Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de México 2019 de Fórmula 1 Bueno, hace pocos minutos se disputó el Gran Premio de México de la temporada 1019 de la Fórmula 1 Y bueno, como sabemos Hamilton fue el ganador, seguido de Sebastián Fettel en segundo lugar Y el tercer lugar fue para el compañero de Hamilton, el finlandés Valtteri Bottas del equipo Mercedes Y bueno, pero Hamilton va a tener que esperar a Estados Unidos para conseguir su sexto título consecutivo Y bueno, la próxima carrera a disputarse será el Gran Premio de Estados Unidos que va a ser la próxima semana Y será ni más ni menos que en el circuito de Austin en Texas Y bueno, ya quedan tres carreras para que se termine la temporada 1019 de la Fórmula 1 Quedan Austin en Texas, el Gran Premio de Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao